Acceso Sin Límites es de NJ Productora. Que yo lo culpo a él de la estafa de no de 300 mil, sino de los 15 millones que yo perdí por la forma de que él se alió con la parte contraria mía para despojarme de mi dinero, que yo con mucho esfuerzo lo conseguí trabajando en los Estados Unidos. Me despojó del trabajo de toda una vida. Mi nombre es Miguel Francisco Guzmán. Yo estoy aquí para denunciar a Miguel Hilaio Rosario, que me tapó con un dinero, que me hizo hacer un papel notarial para fines de unos negocios que nunca existían en un negocio. Los negocios eran falsos todos. Me dio unos papeles que después se los llevó porque no eran, que eran falsos todos. Hola, yo soy Khalid Isa, nacido en Estados Unidos. Yo soy árabe. Cuando yo lo escuché que el hombre ese, Miguel Rosario Hilario, estaba en el cárcel, una vez yo compré el avión y yo me vine para el país porque yo quería comenzar un caso grande por ese ladrón. Para ponerle el más tiempo que pueda en el preso porque el Mustafa, 50 mil dólares de mío y de mi hermano. Y yo quiero que ese tipo regrese ese dinero o quedan en el cárcel el más tiempo que puedo. Yo voy a coger ese caso para la embajada del americano aquí. Por ello saben quién es el ladronazo. Mi nombre es Luzola Antigua, soy abogada de profesión. En estos momentos estoy aquí en calidad de testigo en contra del licenciado Miguel Rosario en vista de que él ha utilizado o utilizó en varios de sus expedientes mi domicilio profesional. Y eso me ha causado graves daños en vista de que los clientes, esos son dichos clientes que nunca fueron míos, que solo eran de él, iban a mi oficina a reclamarme por los trabajos y por el dinero. Por esa situación tuve que incurrir en una publicación de desvinculación en un periódico nacional a los fines de que no me siguieran vinculando con sus procesos legales. Acceso sin límites es de Inyei Productora. Inyei Productora. Marcamos la pauta a seguir.